¿Qué es la propuesta de periodistas ciudadanos? No digo que lleguen a derrocar gobiernos, pero no sería la primera vez que han derrocado gobiernos los medios de comunicación, que han caído presidentes o que han nombrado ministros. Bueno, volviendo al periodismo ciudadano y pisando más la tierra, creo que ese papel se va a jugar, sobre todo en el ámbito de lo local.